El padre de Luis Miguel ha sido criticado por la forma en que trataba a El Sol pero ahora se dice que es el principal responsable de la muerte de Marcela Basteri. Foto tomada de la web La serie biográfica de Luis Miguel desde su estreno ha causado polémica y ha dejado muchas interrogantes sobre lo que realmente pasó con los padres de El Sol y los problemas por los que ha pasado desde su niñez. La astróloga Moni Vidente, reveló que el padre del intérprete de Culpable o no, fue el responsable de la desaparición de Marcela Basteri debido a que la contagió de VIH, por lo que tuvo que alejarse de sus hijos para que no la vieran enferma, de acuerdo a Publímetro. Aunque ninguna historia ha sido confirmada, las declaraciones más recientes provienen de Walter Ríos, un músico que trabajó con el cantante durante algunas de sus giras. Seguín Walter, Luis Miguel Lecanto que, trasgaste a grandes cifras de dinero para encontrarla, hello, a su madre, and un manicomio de... Una publicación compartida de Equavisa, arroba Equavisa TV, el 16 de enero, 2017 a las 12 y 2 PST también indicó que Luisito Rey era bisexual y tenía relaciones con muchas personas, por lo que se contagió de VIH y esto provocó la muerte de ambos. Moderato dice sí al reggaetón y lanza, caballero, con Karol Gemón y señaló que Marcela murió en 1991 en Madrid debido a una infección en los pulmones o un infarto, lo anterior, un año antes de que Luisito Rey también falleciera por una... Infección en los pulmones que se derivó del VIH, destacó que la última discusión entre Marcela y Luisito Rey fue a causa de los 20 millones de dólares que Rey le robó a... El Sol, los cuales puso a nombre de Marcela. Aptima. Aptima.